Yeah, yeah, flippin' mono, el beckino, servin' fins y palpain, par de líneas, quiero el Fanta Dirty No me quiero sentir la cara, quiero ter Sturdy No me voy a parar, hasta que la paga tenga esto Digueré por vocación, así lo dice mi pediente Getting money fast, no me importa ya la gente Ya no suele enamorarme porque sé que todas mienten Esto fue planeado, nunca pasó de repente De todo el mal que ha hecho, me arrepiento, soy consciente En el caco tengo un plano raro, que soy diferente Caliente 18, más pasivo, ya son 20 Mami, nunca tuvo culpa de que yo soy un delincuente Yeah, yeah, flippin' mono, el beckino, servin' fins y palpain Par de líneas, quiero el Fanta Dirty No me quiero sentir la cara, quiero ter Sturdy No me voy a parar, hasta que la paga tenga el tope Yeah, no inventas mal que me toque Esto lo hago por los manitos presos en el bote Desde temprano, haciendo la diligencia No inventé conmigo, nigga, no tengo paciencia Le dije a mami que me iba a pegar Que confiara que su hijo lo iba a lograr Estoy soñando, despierto y voy por más Pero a veces se me entra en pesadillas Yeah, con acciones yo confío, no de boca Me dolió soltar el coro, pero salí en chota Ahora una party me da caco en la tajo atrás Soy el gordo de los trucos Terminando oraciones estoy poniendo el pilo de punto Mi hijo tiene que ser rico antes de ser un difunto Necio de de chamaquito peleando con tuto Estoy gozando de los cueros porque yo sí que lo busco Tú no me va a entender que tú nunca entra a mi mundo Yeah, yeah, flippin' mono, el beckino, servin' fins y palpain Par de líneas, quiero el Fanta Dirty No me quiero sentir la cara, quiero estar sturdy No me voy a parar hasta que la pagate en el top El beckino, el beckino, servin' fins y palpain Par de líneas, quiero el Fanta Dirty No me quiero sentir la cara, quiero estar sturdy No me voy a parar hasta que la pagate en el top No me voy a parar hasta que la pagate en el top